¿Me escuchan todo bien al fondo? ¿Sí? ¡Perfecto! Y de hecho comienza de esta manera, no voy a hacer un show o algo así, sino porque quiero que esto sea un poco más didáctico al menos. No quiero que la música que se va a presentar esta noche, música clásica, música académica, música escrita, música nóctica, como tantos nombres que quieran, sea algo como que de muy lejos del público y que estamos frente a una barrera de estar invisible. No. Esta es música que tiene muchos, pero muchos siguen existiendo y evolucionando, extendiendo y siguen evolucionando. De hecho, si bien es cierto, yo soy un presentador esta noche, soy compositor. Sí, soy compositor de música clásica. Tengo un CD bastante extenso, que obviamente no lo voy a decir esta noche, porque yo no soy la estrella de la noche, la estrella de la noche es más realmente antes. Sin embargo, quiero que sepamos desde ya que estamos en un ambiente, vamos a decir, lleno del arte. Lleno de artistas de primer nivel, que quizás antes no hayan visto. Tal vez algunos sí, ya nos conocen. Quizás todos, quizás algunos. Pero todos quienes vamos a empezar este escenario tienen y tenemos, vamos a decir, una trayectoria artística muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, repito nuevamente, soy de Guadalupe, compositor Perono. Esta noche lo voy a guiar a través de esta presentación, ese evento único de su especie. Es hermoso y es emocionante, ahorita mi corazón late a mi corona, porque que se presente música clásica al público, el representante tan bonito, con tanto cuidado, con tanto amor al detalle, me lo pudiese. Me parece fascinante, porque no se dan todos los días. Créanme que ustedes son privilegiados de estar aquí. Y para ello quiero agradecer a todos los regidores y a tus mandos que han llegado acá, y en especial, por favor, a la alcalde de Magdalena Francisza Alisson. Y por favor, quiero agradecer a todos los regidores. El apoyo a la cultura, en verdad, es necesario. Y no porque, vamos a decir, necesitemos que nuestros músicos sigan revolucionando, por supuesto que sí, sino porque necesitamos visibilizar, y necesitamos visibilizar la música clásica que está en todos lados, y que está, tanto la música que escuchamos en la radio, o incluso hasta nuestro folklore, nuestra música nacional. Hasta incluso, a ver cómo pasa, vamos a encontrar música clásica. Vamos a encontrar la armonía, vamos a encontrar sus contrapuntos, sus texturas, etc. Muy agradable, muy agradable. Entonces, vamos a comenzar. Primero, una primera gran sección, con la cual vamos a tener a cuatro cantantes, que bastante realmente también, a nivel de Magdalena. Van a estar acompañados en el plano, por Carla Sánchez, la lista, y el ministro de Ricardo Magdalena. Y en un momento, se van a estar increíbles presentando ellos, como los siguientes cantantes. Lo primero que se va a presentar, es un tenor. Siempre decimos esa palabra, tenor. Es decir, si la persona que canta, es un registro netamente masculino. Es un registro netamente masculino, con la voz más aguda dentro de, vamos a decir, de este rango, y, vamos a decir, quizás fue nuestro máximo exponente, el más conocido, el cuantito de Flores, definitivamente. Pero acá tenemos a Marco Hurtado, que además ha ganado, que fue su financiación mía hace algunos años, y lo va a detectar en una pieza, y lo dice, una furtina lágrima. Trata, específicamente, de que no protagoniza esta ópera, que es el menino, piensa que el vicio y el amor que me ha dado a su amada, está siempre afecto y se está enamorando por fin. Así que, en esa felicidad y media melancónica, o quizás de esperanza, que van a empezar a cantar. Con ustedes, una furtina lágrima, felice, interpretado por Marco Hurtado. Gracias. 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 Gracias.